Identificación del cargo En el ámbito empresarial, la estructura organizativa y la gestión eficiente de los cargos son fundamental para el éxito y funcionamiento de una empresa. Para establecer una comunicación clara, definir responsabilidades y garantizar una adecuada jerarquía, es crucial comprender los diferentes aspectos relacionados con los cargos, como su nombre, departamento al que pertenece y jefe inmediato. Veamos cada uno de ellos. Nombre del cargo. Es la denominación que identifica cada posición dentro de la empresa, como contador, abogado, analista de cuentas, mensajero, auxiliar administrativo, gerente general y jefe de talento humano. Departamento al que pertenece. Un cargo se define como el conjunto de actividades desempeñadas por una persona, unificadas bajo un mismo concepto y que ocupan un lugar formal en el organigrama. Es importante identificar el lugar que ocupa el cargo en el organigrama y asegurarse de que coincide con la información proporcionada. Por ejemplo, departamento de ventas, departamento de producción, sección de compras, dirección generación de energía, dirección financiera. Jefe inmediato. Se refiere al nivel de jerarquía superior al cargo en cuestión. Indicar el nombre del jefe inmediato ayuda a establecer las líneas de autoridad y responsabilidad dentro de la organización. Es importante recordar que se debe mencionar el nombre del cargo, no del ocupante. Por ejemplo, jefe de producción, supervisor del área de calidad, gerente general. El estudio y entendimiento de estos aspectos contribuye a una gestión organizativa efectiva, facilitando la comunicación interna, la asignación de responsabilidades y el establecimiento de una estructura jerárquica adecuada en la empresa.